Presentamos la línea de morteros de nivelación Zika, especiales para zonas con bajo, medio y alto tráfico. Son mezclas listas, con tecnología base cemento de calidad constante con mínimo desperdicio de producto. Fácil de preparar, solo agregue el agua necesaria. Los morteros de nivelación Zika son ideales para la nivelación de superficies en diferentes espesores. También son una excelente capa base para enchapes, vinilos y recubrimientos poliméricos. Zika Script 140 Mortero Piso, ideal para nivelaciones desde 1 a 8 centímetros. Es diseñado para espacios de bajo tráfico. Cumplen con la norma mínima de resistencia que requiere un adhesivo de enchape. Zika Flor 130 Level Comercial, es un autonivelante ideal para nivelaciones con espesores menores a 1 centímetro. Para usos de tráfico liviano a medio. Zika Listo Piso, ideal para nivelaciones desde 1 a 5 centímetros. Es un mortero de baja permeabilidad, adecuado para pendientados. Para áreas con tráfico medio a pesado. Zika Flor Level 25, es un mortero autonivelante para usos de tráfico medio a pesado. La línea de morteros de nivelación Zika ofrece calidad, durabilidad y respaldo. Soluciones para la nivelación de pisos, más allá de lo esperado.